Quieres oler bien y no gastar mucho y quieres oler las fragancias mucho más caras y quieres conocer alternativas, hoy te traigo mis 5 fragancias favoritas de la casa de Dosier. Dosier es un método donde ellos tienen alternativas, inspiraciones a fragancias más caras. Y muchas veces vale la pena comprar estas fragancias porque las fragancias que son más caras muchas veces ya no tienen la duración que solían tener o tienen tal vez un precio 10 veces más elevado. Y estas son mis favoritas. Dosier tiene un nuevo método de pago que se llama Pay With Cash, que puedes cada vez que haces una compra ahorrar puntos o ganar puntos y te pueden dar descuento en el futuro. También depende de cuántas fragancias compres, el delivery puede ser gratis. La primera fragancia que les traigo es Amber Sage. Este es un aroma que a mí me gusta mucho y les voy a decir por qué. Porque este aroma es muy parecido a una fragancia de Tune For que se llama F Fabulous. Y a mí me encanta esta también. Esta tiene ese mismo aroma, pero tal vez en esta es un poquito más versátil porque no es tan dulce, no es tan especiada. Una de las fragancias más conocidas y controversiales de Tune For es F Fabulous. Y esta Amber Sage creo que hace un buen trabajo. En mi piel tiene una duración de 6 horas y las fragancias Tune For no son conocidas por su duración hoy día. Así que esta es una que te la recomiendo que debes comprar. Donde más le percibes su parentesco es en su secado. Con esas notas ambaradas. La siguiente que les traigo es también una alternativa a una fragancia de Tune For es Powery Tabaco. Este es un aroma que se parece mucho a Tabaco Vanille. Es una alternativa a ella. Tiene buen atomizador. Y la diferencia entre las dos, yo creo que esta, Tabaco Vanille es un poco más avainillada, más dulce. En esta le percibes más las notas especiadas de tabaco, de canela. Y se percibe como está un poco más amaderada que Tabaco Vanille. Y un toque como soft, tal vez por eso el nombre de Powery, pero esta a mi me encanta este aroma. Tabaco Vanille, si no te gustan esas fragancias que tengan un tabaco pronunciado o una vainilla pronunciada mejor dicho, esta es muy buena alternativa. Tabaco Vanille cuando salió al mercado era una explosión. Hoy día dura 5 o 6 horas y esta también me dura mis 5 o 6 horas en la piel. Y por el precio esto lo puedes comprar por 40 dólares. La siguiente para mí, tal vez, es una de las que más he utilizado. Esta es mi segunda botella. Esta es Mosky Green Tea. Si han visto mis videos, estas fragancias es una alternativa a Silver Mountain Water. A mí me encanta Silver Mountain Water. Tengo dos botellas de ella. Una que es un batch bien antiguo y uno más moderno. La diferencia de los dos es que el antiguo me dura 1.8 plus horas, mientras que el nuevo me dura 4 o 5 horas. Este tiene una peculiaridad, este Mosky Green Tea. Se asemeja mucho a Silver Mountain Water, especialmente en su apertura, donde te da ese toque como a tinta, un poco verde, al mezclado. Y creo que hace muy buen trabajo. Hoy día, yo creo que esta es una de las mejores alternativas que hay acá en este grupo. Porque hoy dura esta, dura más que Silver Mountain Water. Silver Mountain Water hoy, una de esas fragancias que yo diría, podría entrar en el ámbito de fragancias que no vale la pena. Para comprarlas son por encima de 300 dólares, mientras que esta, estamos hablando de 35, 39 dólares. Y excelente duración. La siguiente es una que cuando la traté, me encantó. Y esta es una alternativa Bull All The Freak de Bayredo. Esta fragancia, a mí me encantó. Esta tiene notas de bergamón, talimón, tiene notas de Orange Blossom, tiene violeta, vetiver, amba y maderas de cedro. Este es un aroma que Bull All The Freak tiene un vetiver pronunciado. Este también, pero es un vetiver tal vez menos amaderado, más fresco. A mí me encanta. Este es un aroma que me encanta hasta atomizarlo para olerlo. Tal vez esta, en la piel, huele mejor que en el aire y cuando lo tratas en testers. También otra fragancia que para mí la he usado mucho. Y cuando he regalado una, he regalado mucha esta a amigos. Y cuando se trata de chicas, es la que me quedó número uno. Que ya ha aparecido en varias listas de videos que he hecho de dos y tres. Y mi número uno sería Wool Sandalwood, Woody Sandalwood. Este es una versión, una alternativa de Santal 33, de Le Labo. Este aroma, yo viví en Nueva York por muchos años. En Nueva York, Dosier, Dosier no, Le Labo, Santal 33 era un aroma que estaba en todas las esquinas para oler. Llegó un punto que me llegué tal vez a intoxicar con esa fragancia porque no, no, la olía en todos lados. Y esta tiene sus toques diferentes que le da tal vez algo un poco más de vida a la fragancia. Pero luego que pasan 10, 15 minutos, esa madera de sándalo es bien pronunciada. Pero es una madera de sándalo con toques zambarados y un fondo almizclado. Muy rica. Si, Santal 33 todavía sigue durando muchísimo. Esta en piel me dura 5 o 6 horas. Y la última hora, tal vez la sexta hora, es donde le percibes un almizcle más pronunciado. La fragancia toma mucho más almizclada. Estas son las 5 que te recomiendo que debes comprar de Dosier. Recuerda que si compras varias, puedes tener delivery gratis. Déjame tu comentario. ¿Cuáles han sido tus experiencias con las fragancias de Dosier? Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!